Lo primero que uno hace, lo que nos estamos formando acá, es utilizar el modelo como hemos aprendido. Y a partir de allí utilizamos la lógica de ese modelo, para justificar lo que nosotros vamos a hacer. Eso determina una metódica, pero hace una metodología. ¿Por qué? Porque es muy importante que si uno no se da cuenta de esos detalles, uno termina concluyendo en lo que se llaman falsos razonamientos, que son paralogismos. Porque es incompleto el análisis o en consecuencia no es correcto. Nosotros todos, ustedes, yo, el director, todos nos hemos formado bajo un pensamiento que es el pensamiento dominante. Entonces, el neocartesianismo, algunos de ustedes ya han escuchado en metodología la significación de eso. Es decir, detrás de ello está cómo tú deseas y vas a analizar las cosas. Entonces, tú de ahí vas a tomar una forma de cómo quieres hacer, lo que quieres incluso investigar. Y ahí está, si vas a usar un modelo cualitativo o cuantitativo. Si vas a usar un método que por lo general se suele utilizar, es el método cuantitativo. Todo el mundo tiene que mostrar cifras. Entonces, es un método hipotético-deductivo. Pero olvidas que hay otra metodología y te imponen esa metodología. Lo que no es así, no es cierto. Lo que no es así, no es cierto. Y ocurre que eso es una forma de dominación. Entonces, de esa manera, tú empiezas a apropiarte de una visión de la vida. Y tú dices, bueno, si dos y dos son cuatro, por lo tanto es cuatro y punto. A ti no te interesa más nada del contexto, en absoluto. Y te vas acostumbrando a tener una visión central, una visión tubular. Olvidas las periferias, que son los elementos concurrentes que en su sumatoria determinan al elemento central. Y eso es clave, porque la mayoría de ustedes, tengo entendido, que son estudiantes de administración. Entonces, ustedes tienen que conocer de qué modelo económico y de dónde venimos nosotros. ¿De dónde? ¿Dónde apareció el mercantilismo que era el modelo colonial que se nos impuso a nosotros? Que se utilizó para un proceso de dominación como imposición de lo que fue uno de los tantos imperios, porque han existido varios imperios y toda la humanidad lo ha ido derrotando, el imperio mongol, romano, inglés, en fin, el imperio español, los ha venido dominando la humanidad. Esta es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener claro frente al análisis que vayamos a hacer. Incluso, llegaste a preguntarnos. Yo creo que algunos de ustedes, me imagino, que si yo le pregunto, ¿cuál es el árbol emblemático de Yaracuí? Algunos estarán diciendo, este señor está loco. ¿Alguien me puede decir cuál es el árbol emblemático de Yaracuí? No, no, no me lo digas tú. No me lo digas, que ya sabés que tú lo sabes. Ahora, fíjate, ahí hay dos cosas. Compañero, ¿cómo es su nombre? Rodolfo ha dicho que es la palabra. Y es lo primero que nosotros tenemos que identificar. Es decir, yo tengo que identificar lo que es mío. Pero yo le aseguro que alguna gente sabe, de otro país, de otro lugar, que te lo han impuesto, que tú lo repites, como es la publicidad, y tú no sabes el tuyo. Una manera para dominarte es que tú no tengas identidad. Lo primero que uno hace, lo que nos estamos formando acá, es utilizar el modelo como hemos aprendido. Y a partir de aquí utilizamos la lógica de ese modelo para justificar lo que nosotros vamos a hacer. Eso determina una metódica, pero hace una metodología. ¿Por qué? Porque es muy importante que, si uno no se da cuenta de esos detalles, uno termina concluyendo en lo que se llaman falsos razonamientos, que son paralogismos. Porque es incompleto el análisis o, en consecuencia, no es correcto. Nosotros todos, ustedes, yo, el director, todos, nos hemos formado bajo un pensamiento que es el pensamiento dominante, que es el neocartesianismo. Algunos de ustedes ya han escuchado en metodología la significación de eso. Es decir, detrás de ello está cómo tú deseas y vas a analizar las cosas. Entonces, tú de ahí vas a tomar una forma de cómo quieres hacer, lo que quieres incluso investigar. Y ahí está, si vas a usar un modelo cualitativo o cuantitativo. Si vas a usar un método que, por lo general, se suele utilizar, es el método cuantitativo. Todo el mundo tiene que mostrar cifras. Entonces, es un método hipotético-deductivo. Pero olvidas que hay otra metodología. Y te imponen esa metodología. Lo que no es así, no es cierto. Lo que no es así, no es cierto. Y ocurre que eso es una forma de dominación. Entonces, de esa manera, tú empiezas a apropiarte de una visión de la vida. Y tú dices, bueno, si dos y dos son cuatro, por lo tanto es cuatro y punto. A ti no te interesa más nada del contexto, en absoluto. Y te vas acostumbrando a tener una visión central, una visión tubular. Olvidas las periferias, que son los elementos concurrentes que en su sumatoria determinan al elemento central. Y eso es clave. Porque la mayoría de ustedes, tengo entendido, que son estudiantes de administración. Entonces, ustedes tienen que conocer, ¿de qué modelo económico y de dónde venimos nosotros? ¿De dónde? ¿Dónde apareció el mercantilismo que era el modelo colonial que se nos impuso a nosotros? Que se utilizó para un proceso de dominación como imposición de lo que fue uno de los tantos imperios, porque han existido varios imperios y toda la humanidad lo ha ido derrotando, el imperio mongol, romano, inglés, en fin, el imperio español, los ha venido dominando la humanidad. Esta es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener claro frente al análisis que vayamos a hacer. Incluso, llegaste a preguntarnos. Yo creo que algunos de ustedes, me imagino, que si yo le pregunto, ¿cuál es el árbol emblemático de Yaracuí? Algunos estarán diciendo, este señor está loco. ¿Alguien me puede decir cuál es el árbol emblemático de Yaracuí? No, no, no me lo digas tú. No me lo digas, que ya sabés que tú lo sabes. Fíjate, ahí hay dos cosas. Compañero, ¿cómo es su nombre? Rodolfo ha dicho que es la palabra. Y es lo primero que nosotros tenemos que identificar. Es decir, yo tengo que identificar lo que es mío. Pero yo le aseguro que alguna gente sabe, de otro país, de otro lugar, que te lo han impuesto, que tú lo repites, como es la publicidad, y tú no sabes el tuyo. Una manera para dominarte es que tú no tengas identidad. Porque tú empiezas subestimando tu propia identidad. Todo lo que se hace en Venezuela no sirve. Los venezolanos no servimos, somos desordenados. Y para eso te lo van a reforzar. Eso se llama condicionante operante negativo. Y yo te voy reforzando todos los días. Eso es como una pareja matrimonial. Que llega uno de los dos, el marido o la mujer, y le dice, tú no sirves para nada, tú no sabes, no sabes cocinar, no esto, no sabes hacer el amor. Oye, ¿entonces para qué sirvo? ¿Esto para qué sirvo? Es decir, hay un conflicto de hecho. Y te utilizan gente que son patrones de referencia para decirte cosas como empiezan a plantearte. Y te empiezan a plantear, por ejemplo, nosotros tuvimos un Arturo Latietri, que ese señor, todo nuestro respeto, pero lo pusieron a decir que había que traer, que había que traer europeos para mejorar nuestra raza. Y que nosotros éramos flojos. Y nadie en ese momento le contestó absolutamente nada. Nada, para nada. Entonces yo les pregunto a ustedes, yo les pregunto, ¿somos nosotros, necesitamos mejorar la raza? O sea, primero que es una raza. Es decir, nosotros somos así, tan retrasados, tan cavernícola, que necesitamos mejorar la raza. Entonces, ¿cuál es la condición positiva en la estética? Entonces, aquí hay un proceso de aprendizaje que nosotros tenemos que ver. Entonces tú te empiezas a preguntar, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? Entonces, eso tú lo aprendes. Nadie nace y le dice al otro, cuando está sin hablar, tú eres bello. No, él tiene que tener un referente. Un referente antropológico, que es el visajismo. Primero, la cara. Y segundo, la estructura general, que es el cuerpo. para decir, esto me agrada o no me agrada. Pero están los colores. Y necesita saber de ellos. Y lo va aprendiendo. Es como todo. ¿Cuál es la mejor ayaca? La que hace mi mamá. Esa es la mejor ayaca. El mejor condongo es el que hace mi mamá. ¿Por qué? Porque tú aprendiste a comer. Pero aprendiste a vestirte. Yo te aseguro que yo le pregunto a esta joven, ¿por qué a ti te gusta vestirte con esos pantalones que están rotos? A mí, en mi época, yo no me podía poner un pantalón de esos. Yo tenía que suspirlo, remendarlo, se decía. Porque uno tenía que ir limpio. Era pobre, pero bien remendadito y bien limpio. Pero unos pantalones... ¡Ah! ¿De dónde yo saqué que esos pantalones... Esa es una estética que no es mía que me la imponen y que yo lo veo como una estética. Y yo la asumo. Y me la van imponiendo. Y yo la reproduzco. No es porque ella sea mala. No. Es como ella fue aprendiendo su estética. Entonces, para ti, tiene que ser bello aquello que se parezca más a lo eurocéntrico. Entonces, tiene que tener los labios, los glosos disminuidos. O sea, no puede ser golfo. Golfo son labios gruesos. Tiene que tener los pómulos más pronunciados. Tiene que tener los ojos de color verde. Tiene que tener pelo lisótrico. No lo puede tener liótrico, que es negro y ensortijado. Tiene que tener exuosidades. O sea, tiene que tener curvas. Tiene que ser este atopigo. Tiene que ser culón. Tiene unas nargas grandotas, como si fuera el lomo de un camello. O unas mamas grandotas. Entonces, te empiezan a imponer un modelo. Y ese modelo de estética que está impuesto por el modelo de consumo, tú crees que eso es lo que es bello. Porque es como tú te vas a presentar en la sociedad. Pero así te imponen otros. Y ese modelo que te va a imponer te dice que si tú no tienes un carro de marca tal, tú no eres exitoso. Si tú no vives en tal sitio, tú no eres exitoso. Si tú no has logrado cuando tienes ya 30 años tener una familia, entonces tú no eres exitoso. Si no tienes hijos, entonces no te vas a casar nunca porque tú eres una mujer desgraciada. Y te meten eso en la cabeza. Y tú lo crees. Y te lo van inoculando progresivamente. Fíjense a lo que estamos enfrentados. Yo quiero comenzar con un hecho de carácter reflexivo. Porque nosotros en nuestra vida rutinaria lo que hacemos a través del pensamiento dominante es cosificar la vida. No la reflexionamos. Yo le aseguro que el compañero que está aquí él cuando va a comprar la harina de maíz él dice dame un paquete de harina pan. ¿Cómo lo llamas tú? Harina pan. ¿Y qué significa incluso no te has preguntado harina pan? ¿Qué es pan? El pan de trigo. Porque tiene unos punticos y yo no sé si ustedes se lo han visto. Tiene un puntico en la P y un puntico en la A ante la M que significa Producto Alimenticio Nacional. Pero tú lo llamas por cómo te lo inoculó la publicidad. Y tú no dices harina precocida. Tú vas a comprar el jabón y lo llamas por la marca comercial. Y tú vas a comprar muchas otras cosas y las llamas por las marcas comerciales. Eso se llama cosificación. Cosificación. Porque yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez. Tú no te has preguntado ustedes que son amigas porque se sentaron aquí no por un hecho casual. Ustedes no se han preguntado cómo ella te ve a ti y tú la ves a ella. Tú nunca te lo has preguntado. Empiecen a preguntarse cómo me ve a mí el otro. Porque si el otro te ve como menos o te ve utilitario entonces tú empiezas a tener un problema porque tú dices no, yo no quiero ser amigo tuyo porque yo tengo afecto contigo en una relación y amistad. Ahí empieza un conflicto. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a identificar es el proceso de cosificación. Se te crean unas necesidades que no son las necesidades reales y te crean unos valores que no son los valores reales. Se someten a una especie entre la ética aristoteliana, kantiana o estoica. Se ponen hasta en una ética estoica. Las cosas no son malas sino depende de quién las haga. No, las cosas son malas, las que son malas, punto. Y te meten en eso y justifican el que robe, el que haga triquiñuelas, el que haga cualquier cosa la justifica con eso porque la hago yo y yo sí la puedo hacer. Eso es un dilema para nosotros y nosotros tenemos que tenerlo claro. Entonces a nosotros se nos impuso un modelo que es lo primero que tiene que hacer todo estudiante de administración es conocer cuál es la estructura económica. ¿Por qué un estudiante de administración? Nosotros que tenemos formación marxista lo primero que aprendimos en un círculo de estudios yo no soy economista pero lo primero que tenía que aprender en mi círculo de estudios gracias a Pedro Duno y a Núñez Tenorio era aprender qué era la estructura económica. pero en ustedes por razones de competencia están obligados a conocer la estructura económica. Entonces ustedes tienen que saber de dónde viene el modelo que heredamos. Alguien me dirá pero eso ya fue el pasado. Está bien yo estoy de acuerdo con ti esto fue el pasado.